Rey Modelo no me simpatiza, cámbiame esa carota, que no me simpatiza Puyaka, puyaka Rey Modelo En la metáfora musical Llegaste de Miami y llegaste relajada, llegaste de Miami y llegaste relajada Cámbiame esa carota, que no me simpatiza, cámbiame esa carota, que no me simpatiza Ajá, y me voy de nuevo No, no me simpatiza No, no me simpatiza No, no me simpatiza No, no me simpatiza Te larga pa' la disco y me dejas con los niños Te larga pa' y me dejas con los niños Cámbiame esa carota, que no me simpatiza Cámbiame esa carota, que no me simpatiza Puyaka, puyaka Camata This is new town For the new kids Tú andas en jipeta y yo ando en bicicleta Tú andas en jipeta y yo ando en bicicleta Cámbiame esa carota, que no me simpatiza Cámbiame esa carota, que no me simpatiza Dímelo en mi cara Ya, terminamos The new king Rey modelo Esmeralda Peace 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 Gracias por ver el video.